Joven puro minero, así tal cual va cayendo de la segunda destilación se va envasando. Ahora, si no lo queremos consumir así, natural, tal cual sale, lo vamos a guardar seis meses en las barricas de roble blanco americano, le vamos a añadir lo que son los gusanitos, y la función del gusano es darle un sabor a grasoso, a tierroso. El color que tiene este mezcal obtiene de la madera. Ahora, ya después de un año se consideran añejos. Este es un añejo de cinco años, y esta es la gran reserva de la casa de ocho años. De este lado tengo las niñas de cremas, tengo más de veinticinco sabores. A ver amigos, con el primer mezcal que vamos a empezar a degustar es el añejo de cinco años. ¿Cuánto cuesta el añejo? ¿Cuánto cuesta el añejo? Al rato ya le damos los tres. Oh, primero una muerense. ¿Cuánto cuesta el añejo? ¿Cuánto cuesta el añejo? ¿Cuánto cuesta el añejo? Antes lo hicimos hacer, un poco orro achicuaqueño. ¿Cuánto cuesta el añejo? Fotos, fotos. El añejo de cinco años. ¿Alguien más les mandó? ¿A vosotros? Un poco. ¡Salud! a ver aquí está atrás, atrás atrás para dónde aquí los que están adelante dejen pasar a los de atrás no si o pasale un traje de calupita a la raza pa acá atrás ¿se los pasa? la mano, a ver amiga la mano, a ver amiga más, más, más más, más, más si quieren tantita naranja esos son un poquito más fuertes otra vez, amiga estira la mano, amiga estira la mano, la mano vamos a repetir agua de las verdes matas agua de las verdes matas tú me hieres, tú me matas tú me hieres, tú me matas tú me haces andar a gatas con el sombrero entre las patas salúdame salúdame arriba Oaxaca arriba Oaxaca viva Oaxaca casi no huele el sol ¿qué tal amigos? ¿cómo lo sintieron? de verdad para este mezcal para este mezcal que es el de 5 años y la gran reserva de la casa no vamos a ocupar las naranjas sino no van a poder diferenciar lo que es el sabor solamente lo vamos a ocupar para el reposado y para el joven ya que son más fuertes ahora con el siguiente mezcal que vamos a ir va a ser la gran reserva de la casa de 8 años con esto ustedes ya no van a sentir ni los pies ni las cabezas ni el cuerpo absolutamente nada ¿cuál era el bolsillo con el anterior? 5 años 5 años y el bolsillo ¿cuál es el más parecido a un whisky a un coñac? ¿qué? yo quiero aquí está mi vacío aquí está el mío ¿qué es el mío? a ver amigos ¿qué es el de 8? ¿qué es el de 8? sí, el de 8 ¿qué precio tiene? a ver no les damos los pesos y ahorita quiero enviárguense este huele un poco como a nuez en la de 8 años ¿qué es el de 8? ¿qué es el de 8? ¿qué es el de 8? ¿ya todas tienen su de 8, amigos? ya vamos a repetir si Dios es mi pastor si Dios es mi pastor y nosotros sus muchachos y nosotros sus muchachos ya que nos hizo borrachos ya que nos hizo borrachos hágase su voluntad hágase su voluntad Ave María Ave María yo no quería yo no quería Padre nuestro que bueno está esto que bueno está esto estiro el brazo estiro el brazo encojo el codo encojo el codo ya salude todo ya salude todo me lo chingo todo salúdame salúdame chingate la vida jajajaja chabico chabico ese es más dulcecito tiene un sabor más amaderado entre más añejo más suave entre más añejo más suave así es así es así es bueno amigos el siguiente mezcal que van a probar es el reposado con gusanos vayan acercando sus copitas por favor chabico chaboule aquí van a probar chaboule No, también, ustedes pasen, ustedes pasen, a ver, pasen. Este es el responsable de los años. ¿Me tienes un poquitito a rechazar? A ver, a ver, a la silencia, por favor, para este vamos a hacer tres brindis, primero las damas, luego los caballeros, y al final vamos a hacer uno todos juntos. Bueno, vamos a repetir, las damas, brindo por ellos. Brindo por ellos, y por la mamá de ellos, y por la mamá de ellos, que los hicieron tan bellos, para jugar con ellos, para jugar con ellos. ¡Oren los caballeros, se les quiten! Yo aquí, brinde y brinde, y mi vieja, chingue en chingue, ahora todos, arriba los corazones, abro los corazones, abajo las tentaciones, abajo las tentaciones, al centro, al centro, y adentro. ¡Salud! 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 ¿Ya está haciendo la verdad? ¡Sí! El que no quiere es porque tiene un secreto guardado ahí. ¡A ver amigos, vamos a hacer nuestro último brindis! Vamos a decir, subo a la cima, bajo su cuesta, bajo su cuesta, me chingo el mezcal, que nada me cuesta, que nada me cuesta. ¡Salud amigos! ¡Salud! ¿Qué tal? Muy bien, ¿verdad? Bueno amigos, ya terminamos con lo que son los mezcales. Ahora vamos a empezar con la línea de cremas. Tenemos más de 25 sabores. Y la especialidad en la casa es el de maracuyá. ¡Qué rico! ¿Alguien gusta probar de maracuyá? ¡Yo! ¡Campuchino! ¡Yo! ¡Yo! ¡Campuchino! ¿Campión de capuchino? ¡Maracuyá! 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 de maracuyán de maracuyán maracuyán a ver oye, ¿qué es otros sabores? capuchino, beso oaxaqueño nuez, sacaguardia yo quiero un beso oaxaqueño yo también porque la nieve es de beso oaxaqueño gracias ¿qué es el beso oaxaqueño? ¿cereza? beso oaxaqueño beso oaxaqueño, pongan su mano beso oaxaqueño beso oaxaqueño oye, Alu, dile que le gusta la beca ha hecho comentar ese es de beso oaxaqueño es de beso oaxaqueño ¿ gusta probarlo? es maracuyán yo quiero hecho comentar beso oaxaqueño beso oaxaqueño beso oaxaqueño beso oaxaqueño ah, si, bueno, ese es un gusto chocomento ¿me vas a probar el de chocomenta? chocomenta maracuyá chocomenta 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 ¿tiene cappuccino? Ya nos hicimos aquí. Buen año, buen año. ¿Qué es eso? Ay, no siento que no deje a callar. Yo ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Será esa piñón? ¿Ya ver? ¿Chamoy? ¿Será esa piñón? ¿Será esa piñón? ¿Chamoy? ¿Cuáles quieres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Piñón? ¿Qué es eso? 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 Chocometa. No lo es así. ¿Qué es eso? Yo voy a avisar los que son los presos por mi voz. ¡Cállate que no se le entienden! ¡Cállense! ¡A ver, amigos! ¡Shh! El mejor joven y el reposado en esta presentación, su precio es de 300 pesos. Añeco de 5 años en 400. Oye, pero... A ver, pero la presentación... A ver, amigos, las presentaciones de tres cuartos en 300 pesos, que es el joven y el reposado. El Añeco de 5 años en presentación de tres cuartos en 400. La Gran Reserva de la Casa en presentación de tres cuartos en 500. Tenemos presentaciones más pequeñas, joven y reposado de a cuartito en 150. Añeco de 5 años, presentación de a cuartito en 180. La Reserva de la Casa en 200 pesos, la presentación de a cuartito. Ahora, de las cremas tenemos tres presentaciones. La grande de tres cuartos en 200 pesos, la mediana de 3.75 mililitros en 140. Y la de a cuartito en 120. En la compra de sus mezcales, le vamos a regalar una copa mezcalera muy tradicional de aquí de Oaxaca. Se la van a colgar al cuello. Se van a ir sirviendo, tomando, bailando. Van a ir perdiendo la dignidad, el celular, las ateras, la ropa. Ahora, amigos, tenemos una presentación. Ahora sí, el mezcal de al litro, tenemos ahora sí que de una destilación, ya llevándose una promoción serían tres por 500 o un en 200. Es de una destilación y es de un litro. ¿Aquí se refiere con una destilación el destilado de agado? Sí, las que probaron son de doble destilación, ¿eh, amigos? Es más suave la de doble destilación. De una se pueden quedar ciegos. A los que ven, no se la recomiendo y a los que no ven, sí, se la recomiendo. Van a ver. ¿Puedo probarla?